Introducción al tema Algunos enemigos de la oración Alguien ha dicho que la oración es la mayor oportunidad que jamás se haya ofrecido al hombre que está en Cristo. Si esto es verdad, entonces tú puedes entender por qué hay enemigos que se interponen en tu senda en la vida de oración. Tú puedes entender por qué Satanás se ha propuesto nulificar la vida de oración de la persona y de las congregaciones. Satanás no sería un buen general ni un gran estratega sin nulificar la vida de oración. Una iglesia, una congregación, es tan poderosa como su vida de oración. Los hombres y mujeres que aprenden el secreto de acercarse hasta el trono y de acercarse a escuchar de Dios son peligrosos para los ejércitos de las tinieblas. Juan Knox permaneció solo cuando se opuso a María la Sanguinaria. Ella tenía más miedo de él que de todos los ejércitos del mundo combinados. Las oraciones de Martín Lutero dieron origen a la Reforma. Su conocimiento y experiencia del nuevo nacimiento no hubieran originado ese poderoso movimiento en Alemania si aquel hombre no hubiera vivido una intensa vida de oración. Cuando Juan Knox clamó, dame a Escocia o me muero, y cuando Martín Lutero dijo, no te dejaré Dios mío hasta que me hayas dado a Alemania, Dios los escuchó. Y él es tan fácilmente accesible ahora como lo fue entonces. No es un problema de educación, sino de conocer tus derechos y privilegios y luego atrévete a entrar a la sala del trono, llevando ante Dios las necesidades del mundo. ¡Suscríbete al canal!